Yo soy Tomás Estraca, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, historiador. En la mañana de hoy me han pedido que reflexione un poco sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, de contextos de protestas, de cierta combustión política desde una perspectiva histórica. De varias formas puede uno abordar lo que está pasando en el país. Sin embargo, en primera instancia yo diría que este es un episodio más en la reconfiguración de la sociedad venezolana, la reconfiguración del sistema político venezolano después de la quiebra del régimen anterior y la lucha del nuevo régimen que a partir de 1999 comenzó a edificarse o de forma más sistemática a partir de 2005 comenzó a manifestarse en función de las contradicciones que se han dado entre los distintos sectores de la sociedad. Habrá que ver en el futuro en qué medida o estaremos en el inicio o al final de algo que pueda ser más o menos definitivo. Pero es un episodio más dentro de ese contexto global de redefinición del sistema político venezolano y la sociedad en función de ello. Este conflicto se solucionará cuando se llegue a un modelo de país que sea aceptado por las mayorías. Lo que tenemos el día de hoy es la contraposición de dos modelos vistos de formas muy gruesas. Si entramos ya en detalle probablemente haya más, pero si los reunimos en dos grandes conjuntos hay dos grandes formas de ver al país y dos grandes formas de identificar lo que queremos que sea el país. En la medida en que uno de estos modelos logre convertirse en una aspiración realmente mayoritaria, en esa medida este conflicto podrá tener un desenlace. Una forma en que esto puede ocurrir es que siguen acuerdos mínimos, en los cuales cada una de las partes ceda un poco y cada una de las partes entrega un poco para llegar a un lugar intermedio. Eso depende de la voluntad política y del desarrollo de los acontecimientos, cómo recompongan el tablero político en el que estamos viviendo. El diálogo que se ha iniciado recientemente, el diálogo que se está promoviendo en estos momentos, pudiera llegar a ser un primer paso dentro de la búsqueda de una conciliación entre distintos sectores de Venezuela de acuerdo a la posibilidad de que efectivamente haya un segundo o un tercer paso y de que este segundo y este tercer paso se conviertan a la larga, se conviertan al final en una oportunidad para que el país llegue a la conciliación en la que estamos aspirando. Yo voy a hablar con mi historiador. Yo recomendaría leer algunos textos de Adrián Bautista sobre el sistema económico venezolano para entender la profundidad del problema en el que estamos metidos en cuanto a la búsqueda de una nueva salida, una nueva vertiente para la vida nacional. Yo recomendaría también algunos textos de Domingo Irwin sobre las razones civiles militares para comprender dentro de qué dinámicas nos estamos nosotros moviendo, sobre todo en función con lo que se ha convertido en uno de los grandes actores de la política venezolana actual, que son las Fuerzas Armadas. Algunos viejos textos de Alberto Garrido podrían ayudar a repasar la naturaleza del chavismo vistas desde sus orígenes y a partir de allí hay una gran cantidad de trabajos y de estudios muy, muy importantes. Por ejemplo, los trabajos de Margarita López Maya. Creo que si es una lectura de estos textos, más algunos otros, podríamos comenzar cada uno a configurarse una respuesta y una explicación de aquello en lo que estamos en este momento atravesando. Gracias por ver el video.